Hola Lucas, ¿cómo estás? Acá estamos en el Comando de Calle México, el epicentro donde se gestó toda la campaña y donde se estuvo desde esta mañana el presidente electo Alberto Fernández. Luego a media mañana, como todos ustedes saben, fue a Casa Rosada a desayunar con el presidente Mauricio Macri. Allí se pasaron nombres, como quien dijera, digamos, cruzaron teléfonos para elegir a las personas que van a llevar adelante la transición. Una por ministerio y sobre todo en la parte económica han destinado algunas personas más ya conocidas, como Guillermo Nielsen, Tudesca, otras personas más. En este momento hay una, no sé si llegan a ver, atrás mío, hay una cantidad de medios importantes, están a la espera de que salga Alberto Fernández. Pero en principio no hablaría acá, está anunciada una conferencia a las 4 de la tarde, así que esperemos a ver qué es lo que va a decir el presidente electo a esa hora y qué es lo que va a anunciar de acá en adelante, detalles de lo que habló con el presidente Macri y cómo se llevará adelante esta transición. Bien, hablábamos, Ezequiel, anteriormente con nuestra compañera Noelia Delgado en la Casa Rosada, nos decía que el panorama afuera, el clima, de total tranquilidad, digamos. ¿Cuál es la situación allí donde estás vos? Mirá, también, absoluta tranquilidad. Además de muchos medios, se acercaron algunos militantes que estuvieron cantando hace un ratito, están todos contentos, vivando al presidente electo. Bueno, cuando fuimos esta mañana y pasamos por Casa Rosada, también pasamos por lo que se denomina City Porteña, donde están todas las casas de cambio y los bancos. Y la verdad es que también se veía un ambiente tranquilo, colas de 10, 15 personas antes de las 10 que abrieron. No hubo esa tensión para este lunes que tal vez algunos presagiaban. Muy bien, Ezequiel, te mandamos un abrazo grande y gracias por todo el trabajo.